El minimalismo es una forma de vida que ha sido adoptado en varias formas por muchas personas distintas en diferentes rasgos de la escala de riqueza o situaciones de estilo de vida. Este tipo de vida es una elección y a menudo se aplica de maneras diferentes a las personas. La idea general detrás del minimalismo es revaluar las prioridades de la vida y elegir enfocarse más en cosas que son verdaderamente significativas para sus metas. Situación, salud y más. Con lo que sabemos sobre las celebridades es bastante difícil creer que algunas de ellas practicaría esto. Sin embargo, como también ya hemos visto en capítulos anteriores, algunas personas famosas eligen vivir una vida con cierta reserva. Jane C. Berry es un claro ejemplo de ello. Ella lo ha dicho, mi objetivo, tal vez el objetivo de muchas personas, es vivir de manera más auténtica. No hagas un movimiento hasta que te empuje desde adentro. Jane era una niña cuando comenzó a tocar el piano y se centró al principio en la música clásica y la ópera. En la universidad estudió música, pero luego se licenció en microbiología, que le pareció más interesante. Sin embargo, la música se quedó con ella y fue mesera en el Garden Street Café, donde comenzó a actuar. Lanzó su debut homónimo en 1981 y a pesar de su enfoque no tan exitoso para hacer música pop, obtuvo éxito como Mimi on the Beach de 1983 y Call in All Angels de 1993. Cabe resaltar que Jane C. Berry es una devota minimalista que vive en la carretera. Ella va de pueblo en pueblo mostrando a otros espíritus independientes en todas partes que realmente tenemos una oportunidad. Y fue en 2006 cuando después de adoptar el nombre de Isa y declarar que, me muevo mucho y eso fue parte de cambiar mi nombre, para estar más a instancias del universo. En el caso, decidió alejarse de la configuración materialista y ocupada de la vida de las celebridades. De hecho, hizo que toda su música fuera de libre acceso y totalmente gratuita desde su sitio web. La cantante se deshizo y vendió muchas de sus pertenencias. Según sus palabras, toda la ropa, los mostradores y las joyas salieron por la puerta como un río. También quemó sus papeles personales, tiró sus fotografías y desde entonces vive fuera de los otros. Con el tiempo se mudó a una cama en Ontario donde puede vivir más pacíficamente, lejos de la vida loca que tenía antes y donde suele descansar cuando no está de gira, acompañada de su fiel y leal compañero de viajes, un border collier. Ella dice, Puedo perderme en mi propio mundo hasta que yo estoy en el escenario y me gusta. Lo que me da más energía son las interacciones en la calle, por lo que podría ser una persona de la calle a medida que envejezco. Me da bastante miedo estar solo en los suburbios, escuchando el tic-tac del reloj, lo cual sé que mucha gente lo hace. También hizo el gran cambio de actuar en clubes más grandes a lugares más pequeños, conciertos en casa en un entorno tipo salón. Como mencioné antes, hoy en día es dueña de una sola casa y pasa la mayor parte de su tiempo deambulando por el mundo. Resalto esto porque no sé si ha notado este pequeño aspecto en personajes de esta serie, el arte de tirar, de que los personajes que aparecen aquí, una vez que se liberaron de todo lo innecesario, se dispusieron a viajar y a vivir todo tipo de experiencias. Un mensaje que siento que todos deberíamos poner más en práctica. Hay algo en viajar que definitivamente trae armonía a la vida. Para ella, renunciar a las cosas fue difícil. Sudaba, jadeaba y temblaba y lo tocaba todo. Era casi como tener el lujo de morir, pero no morir. Cuando se le preguntó de que si era consciente de que sus letras eran poéticas pero simples, su respuesta me pareció muy interesante para cerrar este episodio. Me gusta mantener las cosas simples, porque si lo mantienes de ese modo, pienso que así la imaginación de la audiencia puede conectar más fácilmente con la mía. Hay mucha riqueza incluso en lo simple. Jane S. Berry eliminó lo innecesario en su vida y se dispuso a seguir sus ideales, y es por eso que merece su lugar en esta serie, El Arte de Tirar. No olvides ver los demás episodios dando clic acá. Dale clic aquí para conocer la historia de otro talentoso músico minimalista. O dale clic acá para conocer más historias de celebridades minimalistas. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples, hasta la próxima.